Hola amigos, hoy he venido a visitar a Charo, que es una excelente propietaria de gatos, y nos va a enseñar cómo cuida a sus gatos de pelo largo. En este momento, hola Charo, tienes en tus manos a Totó, un gato persa, un gato de pelo largo, que tiene aproximadamente año y medio, es jovencito, año y tres meses, y que tú lo tuviste desde cachorro. Desde que tenía tres meses. Era una abuelita pequeña, que vino a casa porque tuve que sacrificar al otro, y entonces mis nietos y mi hija me volvieron a regalar este pez. Y, aunque te acuerdas mucho de él, ahora estás también muy contenta. Estoy encantada con Totó porque es súper cariñoso, es súper amoroso, es muy tranquilo. Es una enorme compañía. Me hace muchísima compañía. Cuéntanos, cuéntanos, que veo que aquí nos has preparado su kit de belleza. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo haces tú para mantener la buena higiene de este gato? ¿Y cómo pueden hacer nuestros amigos que nos estén viendo para tener a sus gatos en perfecto estado de revista? Es muy importante, pues eso, sobre todo el peinado de estos gatos, porque tienen mucho pelo, y si no, se les hace nudos y habría que cortarles. ¿Qué les peinas? ¿Todos los días? Todos los días por la noche. Por la noche. Limpiarle los ojos, limpiarle el culete, todo, todo. O sea, toda la toalette, unos 20 minutos, media hora. Unos 20 minutos, sí. Después, con estos decimacallantes y este líquido que tengo aquí especial, le limpio los ojitos, así, 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 así. Es muy importante los datos chatos. También con los bastoncillos, pues le limpio las orejitas, que también se deja. Y normalmente se dejan porque desde pequeños se les acostumbra. Y al final, pues exactamente, se crea el hábito. Es un hábito de limpieza de todos los días, como las personas, igual, igual. Nos vas a enseñar ahora cómo haces las uñitas, repasas las uñitas. Es algo que mucha gente se cree que es muy difícil. Ay, no, no, no. Yo lo suelo coger, me pongo en la ventana, con buena luz y las gafas puestas, claro. Por supuesto, hay que ver muy bien. Y entonces... Y la puntita, lo que ves bien. Estoy sin gafas, eso. Y ayudándote con una tijerita que te facilite el trabajo, pues mucho más fácil. Se le corta facilísimamente, ¿eh? Bueno. Y él se deja. Para ti no es trabajo. Para mí es mucho mejor, o sea, me compensa mucho más la compañía que me hace. Y todos los cariños y todas las cosas. Porque luego, aparte de lo que nos has explicado ahora, lo que tenés que hacerle a diario es cambiarle el agua, quizás. Las piedras de la... Las piedras. Las piedras de las piedras que esté siempre muy limpia. Sí, señor. Fregarla cada dos o tres días bien fregadita. Echarle las piedras limpias. Mucha opción. Pues ya veis, una gran compañía y una gran relación. Charo y Totó, que se llevan de maravilla. Muchas gracias, Charo. Por habernos abierto las puertas de tu casa. A vosotros por venir a visitarnos. Y yo ahora os voy a dejar con las chicas a ver cómo va esa transformación de salón en dormitorio. Hasta la semana que viene.